¿Qué tal mis suelinas y mis tigres? Y como lo prometido es deuda, vamos a ver la decoración de mi cocina. Les voy a hacer un mini tour y espero que les guste. Es tradicional y súper bonita. Empecemos. Vamos a empezar por mi isla. Decoré mi isla de una manera que se vea como la tendencia tradicional, súper cargado, pero también le quise dar el toque de elegancia con las flores blancas. No quise poner mucho, mucho, mucho rojo a pesar de que sí tiene lo suficiente. Vamos a ver a detalles qué tengo en esta bandeja y dónde lo compré. Bueno, empecemos con esto. Vamos a empezar con este venadito, que este venadito lo tenía mi pareja de años pasado. Era negro y yo lo pinté con spray dorado. Estas flores o bolitas berry, ¿de qué flores? Son berries, la compré en Hobby Lobby, al igual que los candelabros y las velas que están aquí. Son bastante bonitas, son como brillantes. Estas flores son de la 99 centavos. Esta fue la que les dije que no quería poner roja como la habíamos hecho en el video pasado, que hablando de eso le voy a poner los videos que les estoy mencionando aquí en la caja de información. El tarro plateado donde están las flores también lo compré en Hobby Lobby, al igual que este letrero también. Esto fue una manualidad que yo había hecho en años pasado, hace como cuatro años atrás había hecho esta manualidad y también te la voy a dejar en la caja de descripción. Y este árbol plateado lo compré en Hobby Lobby. Esta lámpara le enredé unas tiras como de hielo que venden también en Hobby Lobby en el área de bodas, que me gustó bastante. Ahora bien, mi nevera en los manubios no tengo ninguna decoración porque no quise sobrecargar, pero sí en la parte de abajo del freezer tiene dos toallas diferentes. Esta la compré en Walmart en solamente dos dólares y esta la compré en Homewood. Son bastante bonitas y de verdad que me encantan. Esta alfombra que dice Noel la compré en Home Depot, muy muy bonita, me encantó. Al igual que esta toalla que pueden ver en la estufa, la de abajo la compré en Walmart y la de arriba en Homewood. En realidad lo que compré fueron dos sets de dos y puse una en cada parte y después la otra encima de la otra. Así pueden ver que está el o los gabinetes. En realidad lo llené de snowflakes, que no era la idea principal. Era seguir un video que mi Cowley tiene en su canal, pero no encontré los materiales. La meseta de este lado no tiene decoración en realidad porque no quise sobrecargarla. Solamente tiene una bandeja blanca que siempre he tenido con las servilletas y el abridor eléctrico de lata. Tengo mi papel toalla como siempre que tenemos que usar en la cocina. Y esta esquina es una esquina bastante significativa para mi pareja. Les voy a explicar ahora. Este plato no es significativo porque lo hice en un video y les voy a dejar en la caja de información el link. Pero esta velita, este cuadrito, son significativos para mi pareja emocionalmente. Y al igual que este pinito, son desde hace 20 años de cuando él se mudó por primera vez solo. Fue su primer arbolito y sus primeras decoraciones. Así como pueden ver, son azules, no me va en mi decoración, pero tuve que ponerla aquí para hacerlo partícipe de esta decoración. Por este lado, como pueden ver, tengo frutas naturales. Son granadas que son de esta época y las tengo en una base blanca que compré en Pier One. Ahora bien, vamos para mi área favorita que es arriba del fregadero. Me encantó esta área. Tiene la palabra noeo. Vamos a ver a detalles. Esto es una rama natural que corté de aquí, del patio de mi casa, de un árbol de pino. Y vamos a ver todo para que sepan dónde comprarlo. La vela yo la compré en Hobby Lobby y también el candelabro, pero el candelabro era negro y lo pinté con spray. La palabra no, que en realidad es la mitad de la palabra noeo, yo la hice con materiales de Hobby Lobby y le coloqué nada más la frutita, al igual que el pinito que está detrás. Estos dos venados que están pegados en la pared, lo compré en la tienda de la 99 centavos. Me encanta este rincón, de verdad, que me gusta bastante. Se los voy a enseñar más adelante con las luces apagadas cómo se ven. Pueden ver que arriba se ve como que cae esta misma decoración. Le enseño el paso a paso en otro video que está en la caja de información. Y así pueden ver desde abajo para arriba que tengo también la palabra noeo en la alfombra que está frente al fregadero. Y así se ve este rincón que me súper encantó. Ahora vamos con el área del café a ver qué tenemos aquí a detalles. Bueno, tengo este muñeco de nieve que lo compré en Hobby Lobby por solo 2 dólares 50 centavos. Tengo mi té y los recipientes regularmente que usamos aquí en la casa. El letrero con la letra de la canción famosa que también lo compré en Hobby Lobby, 5 dólares. Y un arreglo de flores plateadas arriba. Como mi decoración es plateada, dorada, rojo y verde este año. Entonces tengo la cafetera regularmente. Tengo un vaso que siempre lo tenemos ahí. En realidad no sé por qué, no me pregunten por qué, pero siempre ese vaso está ahí. Vamos a ver para la derecha qué más tengo en mi cocina. Bueno, tengo mi base que es para los postres. Que siempre está ahí cuando no la estamos usando y cuando la estamos usando también. Los dos cuadritos son de la tienda 99 centavos. Al igual que estas tazas son bastante preciosas y hay diferentes tazas con diferentes letras para esta época de Navidad. Y yo tengo una para cada miembro de mi familia. Vieron que les dije que esto se ve preciosísimo con las luces apagadas o cuando está a media luz. Las velas las tengo encendidas. Cada video que les estoy mencionando en este video de manualidad que he hecho se lo voy a dejar en la caja de información. De verdad que me encantó cómo se ve la cocina. Se ve de como trend, como se está usando ahora. Se ve magnífico. Me encantó. Vamos a verlo desde afuera. Cómo se ve esto. Porque eso es un wow. Desde afuera las personas que vayan a pasar por el frente de tu ventana se van a quedar wow. Porque la decoración que pusimos se ve de los dos lados. Ese es el truco. Que tú lo veas desde adentro. Decora tu casa y desde afuera se vea hermoso. Se ve preciosísimo. ¿Verdad? Que tú lo veas desde afuera. Les quería mencionar que los copitos de nieve Intencionalmente los coloqué así Uno abajo, uno arriba Uno a la derecha, otro a la izquierda Para que no se vea algo tan uniforme, tan parejo Quería que se vea algo balanceado Pero a la misma vez cargado Porque esta es la idea de este año De que las cosas sean cargadas tradicional Me gustó bastante y creo que lo logré Son de verdad bastante bonitas Las encuentras en la 99 centavos en paquete de 10 No, 99 centavos me voy a tener que pagar Bueno mis felinas y mis tigres Esto era todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si quieres ver el video de cómo decoro mi mesa Con bajo presupuesto Tres opciones, solamente dímelo aquí en comentarios Y como siempre, los quiero un montón Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!